Multan a Marcelo Ríos por sus dichos contra los periodistas. La ITF le impuso una sanción económica de 2.500 dólares. Ahora, lo bonito, doctora, es que estos 2.500 dólares de multa no las va a pagar Chino Ríos. Lo va a pagar la Federación de Tenis, fíjese. O sea, el chino no se mete la mano al bolsillo. ¿Qué les amarrete? No, no sé si es amarrete, pero... Amarrete y codicioso. Lo paga la Federación de Tenis. Ahora, dijeron igual desde la Federación que después de los partidos, ¿no? Se estudia la continuidad o no de Chino Ríos, bueno, castigado tras ofender a un grupo de reporteros que lo entrevistaban. Pero si no hace falta, si el que... Todos vieron eso, ¿no? El importante es Masú y los chicos que integran el equipo. Ven un segundo, doctora. ¿Alguien no vio el video de Chino Ríos como para que lo veamos de nuevo? No, no, no. Todos lo vimos. Pero costó 1.250 dólares cada mamada. Todos lo vimos. Para que nos quedemos ahí. Perfecto. Bueno, para quienes... Que nunca yo digo, ¿no? No, y su guía espiritual es el paranoico, drogadicto, falopero de Maradona. Mira el referente espiritual que tiene. Muy malas citas el chino ahí. No, y lo cita a su punto aparte, dice mi amigo personal. Maradona tiene una paranoia. Está peleándose con todo el mundo. Tirándole, tiró juicio a su exmujer que le había robado, que le robó las camisetas. Está paranoico. Doctora, a ver, analicemos un poquito el historial de incidentes de Marcelo Chino Ríos con la prensa. Recordemos, no hace mucho, cuando le dio su apoyo a Sebastián Piñera, principalmente por su odio a los periodistas. Cuando declaró, me están hueveando con que el próximo presidente de Chile va a ser periodista. Y ahí llama a votar por Piñera. En el fondo, su primera acción es como una suerte de voto castigo. Después ya se define y viene y dice que con Piñera el país va a estar mejor, no sé qué. Pero su primera reacción en Twitter, visceral, ¿no? Fue decir, un periodista conmigo no. Y uno va para atrás y uno va viendo peleas en el aeropuerto, con la prensa de farándula. Cuando lo pillaron, o más bien cuando chocó un auto carísimo que tenía ahí también, puteó a un periodista. O mucho más atrás. Lo mandó a lavar el auto, creo. ¿Perdón? Lo mandó a lavar el auto a uno de los periodistas. Ah, no, no, esa no la recuerdo yo. Lávame el auto, le dijo. No sé. Pero no lo escuchó. Yo recuerdo que lo escuchó más bien. O estoy llenando fuera la pelea, no, sí, sí lo dijo. No sé si fue el chino, es que a esta altura no se fue el chino, hubo otro deportista en la misma. No, no, si lo dijo. Lávame el auto, borbón, una cosa así le dijo. El tema, doctora, es que aquí hay una larga historia de conflicto entre periodistas y Marcelo Ríos. Uno entiende que una persona tan expuesta, una persona que casi no puede tener vida privada, que todo el mundo le habla, que todo el mundo le acosa, que todo el mundo le pregunta, todo el mundo le asedia, va creando anticuerpos contra la prensa. Uno lo puede entender. Pero la forma en cómo reaccionó, a pito de nada el otro día uno dice, aquí hay algo más. Y ese algo más es el que yo quiero que indaguemos, doctora. Y sabe que hace algún tiempo entrevistaron a Chino Ríos lo que uno podría considerar la entrevista más íntima que ha dado. Eso fue la revista del sábado. Y la quiero citar porque aquí hay varias cosas interesantes que él dice sobre lo que él cree es un poco su perfil psicológico. Cuenta ahí que nunca fue feliz jugando tenis. Y él cree que es el síndrome de Asperger el que es responsable de su conducta. Doctora, ahí está. Ahí está en pantalla. Y ese es el titular, ¿no? Creo que soy Asperger. De cierta forma el chino se auto... Diagnostica. Diagnostica. Y lo cuenta y dice que se metió a internet y buscó las características de los Asperger y dice, de las 70 características de un Asperger yo cumplo con el 69 de los requisitos. No, 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 concuerdo con él yo. ¿Quiere escribir esas cosas ahí para corregirlo? Bueno, es una declaración de él. Los Asperger es una variante del autismo. El autismo significa ensimismamiento, timidez, no hablas con nadie, desarrollas tu mundo hacia ti. No, prescinde del otro. Pero el chino es un poco así, ¿o no, doctora? Yo creo que... El otro día pensando en el tema que escuché cuando le hicieron esa entrevista en Chilevisión del Cubo, él dijo que él andaba ordenando los juguetes, los niños, las zapatillas, botatos, como dio a entender que él era muy obsesivo en el orden. Dice que él no puede tolerar dos zapatillas juntas. Es típico que uno las pone... Él tiene unos rituales. No lo soporta, tiene que separarlas. Y él dice que cuando jugaba, agarraba la raqueta de una determinada manera y se pasaba a pegar en la nariz. Y esos son rituales obsesivos. Entonces yo dije, Marcelo Ríos Mayorga tiene un síndrome de Gilda Latourette incompleto. Ah, como un supertaldo. Sin tener tics. No tiene tics, pero tiene rituales. Y dice groserías. Porque el síndrome de Gilda Latourette, que es una variante motora y con componentes muy oscuros y escatológicos en el pensamiento, es una variante del trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces los Gilda Latourette dicen garabatos para sorcizar la imagen horrenda que tienen adentro de la cabeza. Yo en Barcelona atendía a un paciente que tenía síndrome de Gilda Latourette. Y él en un momento dice, me vas a perdonar el garabato y que me perdone el Consejo Nacional de Televisión, la multa la pago yo. El español me dice, pues discúlpeme doctora, la puta que me parió. Un garabato. Lo que pasa doctora es que con esto yo exorcizo el pensamiento que se me viene a la cabeza. ¿Cuál era el pensamiento? Como que lo bloquea. Lo explico que la Virgen estaba afonicando con el demonio. Adentro de la cabeza. Entonces, para no tener ese horror, porque además él era enfermo de católico. Esto es un cuento así que tiene que ver con la oscuridad de la religión, un poco así como el exorcista. Tinc, 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 póngame la música. Las prohibiciones, la culpa. Y entonces el tipo tuvo que decirle a la mamá que lo parió para poder exorcizar la imagen de la Virgen fornicando con Satanás. Es el síndrome Gilles de Down. Y entonces Teto dice, la mamada, mamá, me lo revuelve a mamarlo. Y es una grosería porque es una catedral. Entonces invita, digamos técnicamente, invita a la prensa a un felatio. Exactamente. Eso, ¿no? Y después le dice, los invita nuevamente a practicar el felatio. Y al gordito del Canal 13 le dice que tiene alitosis fétida. Ah, claro, le dijo un reportero que no soportaba su aliento. Venía un guatón cervecero, venía saliendo un carrete y estaba... Pero diga eso. Y salían sapos y culebras. ¿Cómo sabemos? Alitosis fétida. Va a quedar como el colega con mal aliento, que feo eso. Bueno, que no tome tanta cerveza y tome bicarbonato en la mañana cuando vaya a trabajar. Pero es que a lo mejor... Para que le baje el tufo. A lo mejor el chino es real. ¿Tú nunca te has subido a un ascensor con un gallo con alitosis fétida? Y un día a un gallo le dije, hágase una endoscopía, usted tiene gastritis. Salió olor a water. A ver, pero para qué quede claro, doctora. La autodiagnosticada de Chino Río y que fue titular de la revista El Sado. No, no, no. Esto de que creo que tengo Asperger y con eso justifica su conducta. No, no. Usted me dice no es eso. Masú es más Asperger que Chino. Masú es prudente, es medio tímido. Cuando habla se pone medio parecido a Jorge Sexto, el rey del discurso del rey, medio tartamudón. Y mira para abajo porque es tímido. Pero este... Además, Marcelo Ríos tiene el síndrome del roto con plata. ¿Te acuerdas de su matrimonio? De blanco, mamá. Sí, era el típico matrimonio roto con plata. Qué clasista, ¿ah? Van a estar sacando la cresta en este momento en Twitter. Pero a todos les gusta acá. ¿Ven qué son? Después andan pelando a la doctora, pero se ríen igual de todo lo que dice. Claro, sí. ¿Te han puesto que en la casa eso hacen? Mira, yo nunca... ¿Ven lo que dice usted? Y dicen, ay, abuela. Y después, oye, inadmisible lo que dice la doctora Córdova en televisión. Inadmisible. Y yo me acuerdo de la abuelita que por la parte materna aparece. Una viejita que se bajó de un taxi. No de los tremendos Mercedes que se habían puesto para el boato de la boda del Nuevo Rico. Y la viejita se bajó solita al taxi con una chalita y un chalcito tejido por ella. Austeridad. Austeridad. Dándole un poquito de humanidad a todo este espectáculo. Exacto, lo cuñón es que la señora viene a mostrar la verdad a J. El Chino Río. Fue Tomás Cox el que hizo ese matrimonio, ¿no? Sí. ¿Sí? Fue una de sus megaproducciones, digamos. Sí. Doctora, esto de ser un niño prodigio del tenis. Porque esa entrevista, la revista El Sábado, la recomiendo, ¿ah? Yo la retuiteé en mi Twitter personal, arroba y franzani, para que la puedan ver. La puedan leer porque es muy interesante, está un poco el perfil psicológico del chino. Él dice, nunca fui feliz jugando tenis. Entonces, el prevista le pregunta, bueno, ¿y para qué te dedicaste a esto? Porque era bueno, porque ganaba plata, porque en el fondo, primero lo pasaba bien cuando era más chico, pero después la presión que va matando. La presión, la impresionada. Porque él tiene una estructura obsesiva. Y el papá lo levantaba a las 8, creo que a las 5 de la mañana, desde los 9 años, a jugar tenis. Y el papá es el gestor de él. El papá es la incubadora, la incubadora del personaje. Aquí iba a hacer una infidencia con un finado. A ver. Una vez yo, un palé me quiso conocer, bueno, yo lo invité a tomarte a mi casa, y me contó que en ese momento tenía una disputa con el papá de Ríos Mayorga. Ya. Entonces le dije, ¿sabes cómo te lo podía sonar al caballero? Hoy estoy hablando como niña matinal, ¿cómo te lo podís, cómo lo puedes? Después, para tapar la boca, dile al papá de Chino Ríos que tiene el síndrome del papá de Mozart. Y le expliqué, ¿sabes qué? El papá de Mozart, a lo Christel, agarró a Mozart a los 5 años, pobrecito, y le ponían unos tacos extras, yo leí la historia, para alcanzar los pedales del piano, para irle a tocar a los ricachones alemanes, pues pasaba la bolsa. Entonces le dije, dile, señor Ríos Calles, usted es igual al papá de Mozart. Hace trabajar a su hijo.